En una parranda buena, en una parranda buena, amigos yo conocí A una hembra de piel morena, a una hembra de piel morena, se la voy a describir Ella tiene el pelo quieto, ella tiene el pelo quieto y su cuerpo como guitarra Tus ojos son dos luceros, tus ojos son dos luceros, que adornan su linda cara Cantando yo describo, a esa morena bella, si yo me la conquisto, que no darías por ella Cantando yo describo, a esa morena bella, si yo me la conquisto, que no darías por ella Cuando cantaba, yo apartaste, que me miraba, podía caer, lloraste a versos, beso del alma A ver si eso, me entusiasmaba Wendy Paola, Karen Margarita Ramos ¡Viva! 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 Si no logro conquistarla, si no logro conquistarla, loco yo me volvería Yo lo que quiero es amarla, yo lo que quiero es amarla, y brindarle mi alegría Cuando ella me dijo a mí, cuando ella me dijo a mí, hombre como tú deseabas Si no puedo ser pa' ti, si no puedo ser pa' ti, en el mundo no soy nada Ahora sí estoy contento, lleno de regocijo, puedo gritar al viento, ya tengo un nuevo idilio Ahora sí estoy contento, lleno de regocijo, puedo gritar al viento, ya tengo un nuevo idilio Qué condición, tiene esa hembra, es un amor, puedo quererla, a pelo quieto Ahora es mía, tanto la quiero, ay qué alegría Compa de rey, rey sabaleta, la pelo quieto, ahora me besa, compa de flan, Hernán Parodi, la pelo quieto, tiene mi hobby, compa de Alfredo, Alfredo López, la pelo quieto, usted la conoce, la pelo quieto, ahora se es mía, tanto la quiero, y aunque alegría, tiene esa hembra, un movimiento, mi cuerpo tiembla, me tiene inquieto, la pelo quieto, ahora se es mía, tanto la quiero, y aunque alegría, tiene esa hembra, un movimiento, mi cuerpo tiembla, me tiene inquieto, la pelo quieto, ahora se es mía, tanto la quiero, y aunque alegría, tiene esa hembra, un movimiento, mi cuerpo tiembla, me tiene inquieto, la pelo quieto, ahora se es mía, tanto la quiero, y aunque alegría, la pelo quieto.